Después de dejar el camote deshidratado, Oliver, el día de hoy, PFF, una de las Pro Football Focus, publicó en Instagram unas fotos de posibles sorpresas que podrían ocurrir en este draft. Cuando estamos en temporada de draft, hay mucho chisme, hay mucho humo, ay, ¿qué podría pasar? Estamos en la época de las mentiritas, como diría Gustavo por allá. Y hay varias cosas. Lo que sale de esta publicación dice, una opción, ahí te van. Bueno, ¿qué piensas de esto? Hablando de corredores, ¿qué tan sorpresivo podría ser que B. John Robinson sea una selección de top 10 en este draft? Es lo que argumenta Pro Football Focus que puede pasar. Oliver. Oye, tú como fan de los Giants, que si recuerdas en el 2017, fueron por Saquon Barkley en la segunda selección global. ¿Crees que estén arrepentidos de haberlo hecho? Pues sí. ¿Sí? Le lo cambian de, le cambian de paro ahorita, güey. No, no, no. Bueno. Pero, no, o sea, por el tema de... O sea, pues, ¿por qué se lastimó, güey? Más que nada. Sí, pues sí. O sea, obviamente sí te puedes arrepentir, pero nos ha traído muchas sonrisas a todos los fans de los Giants, entonces... Y muchos campeonatos también, ¿no? ¿Cómo la ves, Diego? ¿Crees que es viable que esto pueda pasar? Pues no sé. Es que no veo ningún equipo factible para B. John Robinson en el top 10. El top 10 es el que dicen, el 10 Philadelphia, que les podría dar como que ese boost así para ser otra vez súper explosivos y pues ganar el Super Bowl antes de que se expire su contrato de novato, ¿no? Porque ya cuando llegas a ese segundo contrato es cuando, por más bueno que seas, pues la neta, ¿no? O sea, un chase tag y bye. Claro, ya no vale la pena pagarles. El tema es que un... lo decimos hace rato, ¿no? Con el tema de Austin Ackler. Un corredor no es tan valioso y no hace la diferencia para que puedas competir lejos en un campeonato o talón. Hay un caso muy puntual. La gente puede usar el argumento de Christian McCaffrey, ¿no? Es decir, cómo Christian McCaffrey al llegar con los 49ers le dio otra cara, ¿no? Que inclusive teniendo un quarterback suplente, un quarterback tercer cuadro, el equipo estaba también armado porque tenía buenos receptores y un súper corredor. Y eso los llevó hasta el siguiente nivel y los dejó muy cerca de llegar a un súper de la temporada pasada. Sin embargo, el caso puntual de McCaffrey es diferente. Volvemos a decir que es la excepción en la regla. Son muy pocos los jugadores que juegan en la posición de corredor que te pueden aportar como receptor también, ¿no? Entonces, a menos que B. John Robinson, en realidad, te pueda aportar eso de ser una arma aérea o te pueda dar un poquito más, pues no vale la pena. Porque, y es pura cuestión de lo que le estás pagando, ¿no? Por ejemplo, si tú drafteas en el top 10 a un, digamos, una posición cara, a un receptor. Un receptor, si este receptor te viene siendo como un top 10, top 12 de la liga, a ese receptor que se le exige en el top 10, le estarías pagando 8 millones de dólares al año. Si él tiene un performance, top 10 de la liga, allá como jugador, un receptor top 10 te vale 30, 25 millones de dólares al año. O sea, le estás ganando 24 millones de dólares, le está dando mucho, mucho valor. Sin embargo, un corredor que se exige en el top 10 te vas a pagar 8, 9. El corredor más pagado te gana 15. O sea, por pura eficiencia del dinero que te cuesta, es mucho más valioso agarrar a un jugador, agarrar a una posición cara y que le vaya más o menos como en la NFL como tal, ¿no? Entonces, sí, a muchos, por ver a B. John Robinson después de todo lo que ha hecho con Texas, que salió desde sus primeros años con el equipo, estaba brillando y era demasiado elusivo y espectacular. O sea, híjole, me cuesta trabajo pensar que vale la pena tomarlo en el 10. Inclusive en la primera ronda yo me rehusaría a hacerlo. Yo creo que vale la pena tomarlo a partir de la segunda. Vimos la temporada pasada cómo fueron por Brees Hall en la segunda ronda, por Kenneth Walker en la segunda ronda y fueron súper talentosos. Lástima que se lastimaron. Ahora imagínate que hubieran sido tomados en la primera ronda y se lastiman, pues no mames. A mí me gusta para Philadelphia, pero en el 30. O sea, en el 10 sería, nadie te lo va a ganar. Exacto. Ahora, la siguiente sorpresa. Dicen por ahí, esto lo comentamos hace poquito, la opción de que Tennessee suba hasta el 3 y que vaya por un quarterback. Es el secreto peor guardado, el hecho de que Tennessee quiere ir por un quarterback en el draft. Un equipo de Tennessee que soltó un montón de jugadores, está en una especie de reconstrucción. Le faltan un montón de cosas, le faltan receptores, le falta línea ofensiva. No sabemos qué va a pasar con Derrick Henry. Ya no quieren tener a Ryan Tannehill para el futuro. Tiene nuevo gerente general. Han estado haciendo cambios en la organización. ¿Qué tan viable crees que sea esto, mi estimado Gus? Lo veo complicado, la verdad. Creo que Tennessee está en una etapa en donde, si todo sale bien, pueden ganar la división este año. No es imposible creer eso. ¿Y Jacksonville hacemos como que no existe o qué? Sí, se lo olvidó. A ver, pero es Jacksonville. Es Jacksonville y Indianapolis. Estamos hablando de que están compitiendo con Kansas City, con Denver. O sea, es una división de verdad. O sea, no estamos hablando de eso. Están compitiendo contra Jacksonville. O sea, no, tampoco nos hagamos locos. Pero el punto es que están en un periodo de transición, en mi opinión, en donde, más allá de quarterback, necesitan receptores. Necesitan todavía reafidenciar la defensiva, la línea ofensiva, sobre todo. Derrick Henry ya está probablemente en su última temporada con el equipo. Entonces, yo creo que en vez de sacrificar todos los picks que necesitarían sacrificar para subir al 3, al contrario. Si es que pueden, todavía bajar en el draft, acumular más picks para este o el próximo año e ir armando el equipo de esa manera. Yo lo veo que el equipo va a ir por Caleb Williams o Drake May. Es fácil decirlo. Sé que no es tan sencillo que eran los primeros 3 picks para el próximo draft. Pero eso fue una opción más viable, en mi opinión, que irse ahorita por Anthony Richardson y apostarle con todo para esa selección. Totalmente de acuerdo. Ahorita Tennessee tiene la selección global número 11 del draft. Y si algo ha caracterizado a este equipo es, híjole, son súper eficientes con el tema de la lana, no gastan a lo güey. Inclusive, ni siquiera le hicieron para AJ Brown un receptor comprobado en la liga. Y decidieron, ¿sabes qué? En vez de pagarle a este vato mejor, dame más capital de draft. Dame selecciones de jugadores universitarios para pagarles menos. Entonces, sí se me hace un poquito contraintuitivo. Sin embargo, pues ya tuvieron el experimento de Malik Willis. No les funcionó. Ya no lo van a usar. O sea, invirtieron una tercera ronda en Malik Willis. Cuando inviertes una tercera ronda en un jugador o en un coreback, no estás obligado a darle muchas chances. Si pasa una o dos temporadas y no te gusta, el que sigue. Sin embargo, o sea, por un lado, sí lo deberían de hacer. Pero por otro lado, Tennessee nos ha demostrado una y otra vez que es un equipo mucho más conservador que el resto de los equipos de la NFL. Después, la siguiente sorpresa que nos pusieron en PFF era... Will Anderson. Ah, lo de Will Anderson. Bueno, Texans no tomará un coreback con la segunda selección global. Lo escuchaba hace poquito en un podcast y decían, ¿cómo es posible que ya todos dijimos, por algún motivo, ya todos asumimos que Texans se siente cómodo tomando a Bryce Young? No ha habido un solo reporte, no ha habido un solo artículo, no ha habido solo comentario en red de prensa. Nada nos ha dicho que Texans está enamorado de Bryce Young. Entonces, hace mucho sentido que un equipo como Houston, que tiene tantas necesidades, que literalmente es su único jugador talentoso, es su tackle izquierdo. Fuera de ahí, cualquier otro jugador es reemplazable. No hay ninguna posición en el equipo de Houston que te digas, sí, es que eso ya tenemos mucho, no podemos draftear. Es que ya tenemos muchos receptores, no podemos draftear otro. Por ejemplo, puedes tomar lo que sea, edge rusher, receptor, tackle defensivo, linebacker, safety, tackle derecho. Puedes tomar lo que sea, o hasta corredor, coreback lo que sea. Entonces, es un equipo que tiene tantas carencias, que tiene tantos huecos, la verdad hace mucho sentido que un equipo como Houston no se vea obligado a querer tomar un coreback con la segunda selección global, ¿no? ¿Me gustó? ¿Ya hacemos coreback? Coincido, o sea, si no están completamente convencidos de que, es lo que hablábamos ayer o antier, si mal no recuerdo, si no están completamente convencidos en que Bryce Young es la opción, la verdad es que la decisión recae en Steve McNair. Si McNair les dice, hey, agarra al mejor jugador para la franquicia, no necesariamente tiene que ser coreback, si es Jalen Carter, si es Will Anderson, quien sea, o sea, si es uno de los tackles, el que tú veas en tu opinión, el mejor jugador para ese draft, esa es la mejor selección, hazlo y buscamos coreback por otros lados. Ya sea, ya sea Lama Jackson, ya sea en un trade, agencia libre, el próximo draft, X. Pero, yo creo que sí van a ir por Bryce Young. No van a dejar ir la oportunidad de agarrar a uno de estos corebacks, ya sea Bryce Young o CJ Stroud. Ahora, ¿cómo dijiste que se llamaba el dueño? Steve McNair, no, Bob McNair, perdón. Steve McNair, en paz descanse, era el dueño de los Texans cuando jugaba, pero bueno. Era quien siempre le ganaba a toda la división sur de la conferencia americana, sí, Bob McNair, dueño de los Tejanos de Houston. ¿Quieres hacer algo, Oliver? Vamos al siguiente. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, si no están, yo creo que sí lo van a tomar. Pero si no están 100% convencidos con Bryce Young, sí, agarrar best player available siempre es buena opción. Más con un talento como Will Anderson. Aparte, no se nos olvida que todavía tienen el 12. No para agarrar coreback, pero pues para ir armando algo para cuando tengas tu coreback y no meterlo a un desmadre. Hemos visto cómo hay equipos que están en rebuild y meten a un coreback en un equipo que no vale madre. Y la culpa va a caer sobre el coreback y el morro no le van a dar la oportunidad necesaria. O sea, Chicago no vas a hablar enfrente de mí. Pues ahí está. Digo, hicieron las cosas bien, están haciendo las cosas bien en Chicago, pero nunca se ha escogido. Y fue el tema de, venido por Justin Fields, decir, sabes que el vato ni siquiera está listo. O sea, el equipo no está listo. Lo echas a un sistema con un coach y un gerente general, hablando de Chicago, que pues deja muchas dudas. Y solucionanlos, pues güey, un coreback novato, muchas veces, más bien por lo general, va a batallar en su primer año. Entonces, así es un coreback novato, si no fue novato. Pero, X, el punto es que coincido con lo que dicen. Y la otra sorpresa que se está comentando es que Jalen Carter va a ser el quinto defensivo tomado en este draft. A ver, estamos hablando que en cuestión de talento es, sin duda, el mejor defensivo de esta generación. Lo hemos comentado. En esa generación histórica de Georgia, de 2021, que fue campeón nacional por primera vez en más de 40 años, la estrella que más brillaba en una defensiva de estrellas era el señor Jalen Carter. Sin embargo, desde entonces ha habido un montón de temas de que le gusta jugar carreritas con su carro a las 6 de la mañana, que no le gusta entrenar mucho, que no está dispuesto a visitar y entrenar con equipos que no van a tomar el top 10. ¿Quiénes serían los 4 defensivos tomados antes de él, mi Diego King? ¿Quiénes son? Will Anderson, primero que nada. Tyree Wilson y dos corners, los que sean. Pero no creo, igual y Tyree Wilson y Will Anderson, sí, lo veo probable. Pero que tomen a dos corners antes que él. Que deja tú que era el mejor prospecto defensivo, era el mejor prospecto del draft y punto. O sea, si Houston tuviera la primera selección global, algunos lo tenían ahí ya. First overall, Jalen Carter. Entonces, que caiga así fuera el top 10, no creo. Sí, todo el tiempo que Chicago tuvo el número uno, está en los mock drafts, como Jalen Carter se va en uno y ya de ahí que se da lo que se tenga que hacer. Claro, porque Chicago no necesitaba coreabac. Claro, por eso. Este, sí, la verdad es que el tema de, acaban de sacar también video de lo que en verdad sucedió el día que lo, que pasó lo del choque y todas esas cosas, este, yo sí creo que puede caer por ese tema, pero sí la veo muy difícil que cuatro personas, cuatro defensivos se vayan antes que él. Pero en realidad no se me hace tanto pedo, fue más como, estaba asustado obviamente, o sea, se murieron dos personas que él conocía y por lo mismo fue lo del Pro Day, estaba como que con todo eso en mente y no se preparó. Está justificando mucho, ¿no? No, en el combine estaba así como muy campante. No estuvo bien, pero no fue lo peor. En el combine no estuvo, ¿no? En el combine no estuvo. Pero fue. Fue, pero no participó. O sea, iba a tener entrevistas y fue cuando lo arrestaron y se regresó a Georgia y todo eso. O creo que regresó o algo así. O sea, fue y vino, no sé. Sí, y hoy estuvo en Pat McAfee su agente y le preguntaron, oye, ¿cómo es posible que no quieras que el tipo entrene o que vaya a visitas? Lo comentamos ayer, ¿no? Los equipos tienen derecho a pedir que los jugadores vengan a entrenar con ellos a un entrenamiento privado. Pero el agente dijo, no vamos a ir con nadie que no sea en el top 10. Y el argumento del agente es que dice, güey, el talento está ahí. El tipo estaba entrenando, lo mandan a California a entrenar, luego un equipo en Florida lo quiere, luego lo quieren. O sea, está viajando por todo el país, este es gastante. Y dice, la gente, si no te interesas o si no vas a hacer un esfuerzo real por ir por él, la gente, no quiero que entrene contigo porque se puede lastimar, puede pasar lo que sea. Entonces, como que el argumento del agente es, a mí me da la impresión que después de lo que vimos de él en el Pro Day, donde lo vimos lento, así más pesado, que naturalmente es pesado, pero lento, bofeado, cansado, como que el agente dijo, güey, entre menos lo van a entrenar, mejor que se queden con lo que esté en video, con lo que ha hecho en los sábados en el fútbol americano colegial. Y con eso debe bastar para que sea en el top 10, pero pues creo que son muchos argumentos los que están haciendo que pueda caerse.